nosotros somos muchas bendiciones estamos aquí hoy estamos en santiago santiago estamos visitando el restaurante cucaramacara este uno de nuestros restaurantes preferidos también cuando venimos aquí a la ciudad de santiago aquí es un servicio y una comida bien exquisita buen sabor buena este restaurante tiene mucha vista nosotros ahora mismo estamos sentados frente al monumento de santiago no se puede ver todo ahí pero cuando terminemos que salgamos de aquí de cenar vamos a subir allá arriba y le vamos a enseñar a ustedes el monumento de santiago eso es un monumento histórico y aquí de la república dominicana no le puedo dar los detalles 100% miren quién está aquí ya 10 y le llaman a la familia recio y cómo está y le lo quiero mucho que te está comiendo como se dice pap con español palomitas como siempre amanda recio punto con allá online yo te quiero parte yo te quiero preguntar más ahora yo te quiero preguntar ¿Qué ha sido lo más que te ha gustado hasta ahora? La Laguna Grigri Y Amanda, ¿qué ha sido hasta ahora lo que más te ha gustado de todo lo que has experienciado en la vacación? Los restaurantes Muy bien, ¿qué ha gustado más de la vacación? La Playa Susur Esa es la segunda, esa se viene siendo, no sé, el segundo, primero la Laguna Grigri Y el segundo, la Playa Susur, siempre, yo le he dicho a Pauta que siempre la Playa Susur es mi favorita La Playa Linda, bien tranquila, con muchas variedades de comida, muchas variedades de cosas que se pueden hacer en la playa No sé, para mí, es la playa Susur Ahora, caballero Fausto, dígame qué ha sido lo más que le ha gustado de esta vacación es aquí en la República Dominicana La está entrevistando Jacqueline Bueno, ahora mismo, como ustedes han visto en la cámara Yo soy el que le da agua el tour a ellos, o sea, yo soy el que lo llevo para todos los sitios a ellos A la misma vez, a mí me gusta porque estoy mostrándole a ellos lugares diferentes, cosas diferentes Para que ellos aprecien más las vacaciones y les guste más República Dominicana a mi país Porque eso es una de las cosas que yo quiero siempre, que ellos se sientan dominicanos Aunque fueron nacidos en Estados Unidos, pero yo quiero que ellos absorban las raíces de mi país, República Dominicana Y no tengo una cosa en especial de que me ha gustado, pero hoy, hoy, hoy es uno de los días que me siento bien Porque hoy, hoy fui a la gallera, hoy disfruté de lo que a mí me gusta, compartí con la gente mía, los amigos del deporte del pico y las espuelas Jugué dos gallos, gané dos gallos, me siento bien, gracias por todo Estas son las croquetas de pollo de aperitivo de la familia Recio Estas, mandando y mele, mami, 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 le mato y adiós Estas, yo, dengue, la panela Y yo, y de grisos, la panela llegó la hora del postre las mujeres no quieren postre pero yo como necesito un poco de energía como le dije que estaba de gallo la bota un poco de eso me voy a comer con leche estoy comiendo un dulce de coco con leche original de la república dominicana me recuerda cuando yo me comía estos dulces allá en el campo donde mi abuela sabe riquísimo compartiendo con ustedes un brindis de dulce de coco con leche saludando desde aquí a la familia